Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Las lecturas de hoy nos presentan poderosos ejemplos de coraje, fe y el costo del discipulado. Al reflexionar sobre estos pasajes, abramos nuestros corazones a las lecciones que nos ofrecen y busquemos aplicarlas en nuestras propias vidas. En la primera lectura del libro de Jeremías, encontramos al profeta Jeremías manteniéndose firme frente a la oposición. Los sacerdotes y profetas exigen su muerte por decir la verdad que Dios le ha revelado. A pesar de la amenaza a su vida, Jeremías permanece firme, proclamando el mensaje que Dios le ha confiado. Su coraje es un testimonio de su profunda fe y confianza en la providencia de Dios. La experiencia de Jeremías nos recuerda que ser un mensajero de la verdad de Dios no siempre es fácil. A menudo requiere gran coraje y disposición para enfrentar la persecución. En nuestras propias vidas, podemos encontrar situaciones donde defender nuestra fe y valores nos pone en desacuerdo con otros. En esos momentos, saquemos fuerza del ejemplo de Jeremías y recordemos que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. El Salmo responsorial de hoy, el Salmo 69, refleja el tema de buscar la ayuda de Dios en tiempos de angustia. El salmista clama a Dios, pidiendo ser liberado de las profundas aguas del sufrimiento y la persecución. Sin embargo, incluso en medio de sus pruebas, alaba el nombre de Dios con una canción de acción de gracias. Este Salmo nos enseña la importancia de volvernos a Dios en nuestros momentos de necesidad y confiar en su amor y misericordia inquebrantables. En la lectura del Evangelio de Mateo, escuchamos la trágica historia de la decapitación de Juan el Bautista. Juan, al igual que Jeremías, fue un profeta valiente que dijo la verdad, incluso cuando significaba confrontar a figuras poderosas como el rey Herodes. El compromiso inquebrantable de Juan con su misión finalmente le costó la vida. Su martirio es un recordatorio contundente de los sacrificios que a veces conlleva ser un discípulo fiel de Cristo. Al reflexionar sobre el martirio de Juan el Bautista, estamos llamados a examinar nuestro propio compromiso con nuestra fe. Estamos dispuestos a defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil o impopular. ¿Estamos preparados para hacer sacrificios por el bien del Evangelio? El ejemplo de Juan nos desafía a profundizar nuestro propio discipulado y a ser testigos valientes de la verdad. En nuestro mundo de hoy, puede que no enfrentemos los mismos peligros físicos que encontraron Jeremías y Juan el Bautista, pero aún estamos llamados a ser valientes en nuestra fe. Estamos llamados a hablar en contra de la injusticia, a defender la dignidad de cada persona humana y a vivir vidas que reflejen el amor y la misericordia de Cristo. Esto puede ser desafiante, especialmente en una sociedad que a menudo valora la comodidad y la conveniencia sobre la verdad y la integridad. Al reunirnos hoy alrededor de la Mesa Eucarística, pidamos la gracia de ser discípulos valientes. Oremos por la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe, incluso frente a la oposición. Y recordemos que, al igual que Jeremías y Juan el Bautista, nunca estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos el coraje que necesitamos para ser sus fieles testigos en el mundo. Que el ejemplo de estos grandes profetas nos inspire a vivir nuestra fe con coraje y convicción, y que siempre confiemos en el amor y la protección inquebrantables de Dios. Amén.